¡Mis amigos amantes de los videojuegos! ¿Cómo se encuentran? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos con prisas porque estamos a punto de irnos a ver la película de Barbenheimer. Barbenheimer, una explosión rosada. No lo has jugado. ¿Es tu oportunidad porque vas a ser...? Sí, sí lo había jugado, poquito, pero sí. Elijan a su personaje, por favor. Esperen, yo quiero ser... ¿Por qué no puedo mover? Puede ser Toad Dead. Yo sé que con Kako Gazapo eres invulnerable a prácticamente todo, pero no puedes usar Power Up. Pero sí hay manera de que mueras. Seguramente como la lava. Ajá, con la lava o cayéndote al precipicio, sí, pero de Toad Dead no sé cómo es. Es un poquito menos super fácil. Oh no, el castillo de fecha ha sido atacado otra vez. ¡No, grabé! ¡No! ¡Oye, ahora todos tienen sus barcos! ¡Míralo! A ver, un presupuesto para tirar por arriba. Pidió un préstamo al banco de... Digamos que abramos un buen. A Van Koopel. ¡No, Luigi! ¡Ah! Desde que saqué mi Afore, ahora también tengo inversión en el CETES. ¡En el CETES! Y eso sí me permitió invertir en más barcos. ¡No, carnal! ¡Educación financiera, maldición! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ese árbol sí existía! ¡Ay, mierda! ¿Sí, no? ¿Está inspirado en el no real, por lo que entiendo? No, yo me refería como de sí existía en el... Seguramente sí está inspirado en el no real. Ajá. Pero es de... Este árbol sí existía y no estaba... El nuevo Power Up existía desde a tiempo inmemorial. Hasta este juego lo pudieron desbloquear. ¿Hablas del de 3D Land? No, desde el tiempo inmemorial. Desde el primer Mario Bros que existió. Ajá. Ah, ya, ya entendí. El universo de Mario, todas las cosas ya existen, nada más que no han sido desbloqueadas. Canónicamente mostradas. Exacto. Oye, qué bonito que no nos está acompañando aquí en el centro. Esta gatita siempre los va a amenazar porque si no se suscriben, no dejan su like en este video. Ella los va a buscar. Va a ir a su casa y... De noche. Mira su cara. Mira, mira. Con esa cara de maledad que tiene. Qué hermosa. Qué hermosa, cariño. Bueno, así de hermosa también es... Macabra. Letal. Me gusta, me gusta. Pradera Bellotera. Yo nunca he jugado a este, chicos. Estoy muy emocionado. Ah, está bien chido. Dicen que no está tan cool ya como el de Wii. A mí sí me gusta. Como a ellos no les gustaba mucho a los de Wii U, a lo mejor. Yo luego siento que la gente en general está... ¡No mal, Luigi! ¡Ah! Oh, no. Yo siento que el hit se puso de nuevo. ¿Por qué? Oye, si lo haces así, ¿sí funciona este? ¡Ah, sí funciona el salto de género! Eh... Ay, mira, la de Coveca. Ah, de Pichet. De Pichet. Ah. Pero nada más la puedo tomar tu red. Muy bien, Kim. Llegó tu momento de ser preciosa. Ven, agárame. Toma la corona y vuélvete rubia. Porque el primer mundo es lo máximo. A la de acá, a la de acá. Mira nada más, qué chulata, qué chulata. Ah, me dejaste hablando solo. Oye, la princesa ya me tiene harto. ¿No quieres salir conmigo? No. Porque me prefiere a mí, Luigi. ¿Prefieres a ese verde? No. ¿Es en serio Pich? No, ya no sé. Se cancela, ya no me interesa, con permiso. Espere, no. No. Pero yo ya no agarré ningún pavoro. Qué mal plan. No puedo volar como ardilla. ¿Y cómo vola? ¿Quieres que te den mi Mario? Ya. Cuidado. Casi me das. Perdón. Ay, ay, Tommy. ¿Dónde? ¿Por qué? Ah, se comien todos los ojos. ¿Esa me no suelta? ¡Noooo! Ah. Por eso es tan fácil. Tienes como lo inverso a la furra, ¿no? Al furro. Al furrísimo. Ah. ¿Por qué es muy fácil, Kim? Porque me dan una coronita cada ratito. Ah, ok. Yo soy Batman. Fíjate cómo volo por él. ¡Cuchao! Ese es en alguien más bonito. Ah, soy una fusión. En este universo las dos cosas son... Ay, ay. Todavía no le llevo bien a los controles. Tú puedes, bro. ¡Oh, sí! ¡Dinero! 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 Le voy a poner un barco después con eso. Jajaja. Este pitch para hoy. Para que la vea con... ¡Ah! Aquí abajo está la otra moneda. ¡Ya la vi! Exacto, ahí. ¡Ah, no, mamá! No haces puro dinero. Ahí está la otra moneda. Oye, para Hapus. Si le caes ahí, sí nos va a dejar. Yo digo que si tú le vas, 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 Tommy. Tú puedes. ¡Cómete todo ese dinero! ¡Oh! Dear God Lord. Ahí no hay dinero. No hay monedas. Lo estimaron, gente. Lo estimaron. ¡Au! Ja, ja. Come on, baby. Come on. Let's go party. Eh, baby. No. Ja, ja, ja. ¡Ah! Mi bellota, yeah. ¿Vas a hacer? Ah, ok. ¿Ya todos somos curros? Sí. Eso. ¡Vámonos! Mi amigo es un joa que habita en mí. ¿Dónde van a correr? Con el de abajo. ¡Ah! Llegaron en la... ¿Dónde estoy? Sí. ¿Otra corona de pitch? ¡Wow! Vaya que se los dan como pan caliente. Oigan, ya llevamos mucho avanzado. Me preocupa que hayamos perdido la moneda. Sí. ¿Dónde habrás quedado? Es que creo que está oculta así como encontramos esa de las monedas. Ajá. Creo yo que está una así. ¡Oh! Dentro de una tubería. Yo intenté entrar a todas esas y no me dejó. ¿Ninguna? No. Esta no sé si ustedes intentaron. No. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ay, perdón. No, no me dejó. Me cancela, gente. No sé qué hacer. O sea, y no se podrá. Aquí empezó el juego. No, es la bandera de checkpoint, ¿no? ¡Ah! Ya estuvimos aquí. Pues es que si ya intentamos entrar a todas las tuberías, no tiene sentido. Quizás esté más adelante. A ver qué pasa, ¿no? Yo creo que sí. Estoy haciéndolo yo. Oigan, se van a morir ahí atrapados. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Vaya! ¡Vuela, vuela! Recuerda que tienen un segundo salto cuando están en el aire agitando. Ajá. Es el modo super furro. ¡Super furro! ¡Ah, claro! Este salto no me acordaba con este de Power Up. Es como en Super Mario Galaxy, ¿no? ¡Sí! El salto-giro, casi, casi. ¡Ah! Salto-giro, pausa-giro, paso-giro. Pero uno... Creo que es ahí. ¿Me meto? Sí. Siempre mejor entrar. Allá abajo hay otra entrada. ¡Vámonos, gente! Follow me. ¡No, bro! ¡Aguantaste burbuja! ¡No! ¡La agarraron! ¡La agarraron! ¡La agarraron! ¡La agarraron! ¡Y si es la tercera, nos saltamos una! ¡Es el primer river y ya perdimos la segunda moneda! ¡Guay! Yo digo que la segunda está en tu corazón. Revisemos la caja de comentarios para encontrar la segunda moneda. ¿Usted de dónde creen que está la moneda? ¿En el corazón? ¿De las cartas? Seguramente. ¿Sabes qué? Ahora no estamos en vivo. Así que no hay quien nos puede ayudar. Es el fin, amigos. No sé qué hacer. Si no nos quedamos en vivo en su corazón. ¿Qué quieren hacer? Porque no se... Hay que retroceder. ¿Vamos a retroceder? ¡Ah, no! ¡Uf! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vámonos! ¡Ah, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, nomás! ¡Bien aplastado ese balón! ¡Es que... ¡Se acaba el tiempo! ¡No tiene sentido! ¿O no estaría del otro lado, Tommy? ¿Ahí? ¿Acá, acá, acá? ¿Acá abajo? ¡Ay, no! No, por ahí yo entré. ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Ahí! Es que aquí ya lo intenté. ¡No! ¿O esta no tendrá una rama que te lleve hacia arriba? A lo mejor. Ya le pegué, pero no. ¿No? ¡No! ¡Vamos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡No sirvió! ¡Vámonos aquí! ¡Ni modo! ¡Vas a tener que regresar! ¿Te quieres regresar más? ¡No! O sea, de que pasemos el nivel y ya luego regresamos a conseguir la segunda moneda. Ok. ¿Me paro? ¿Me paro? ¿Muy rápido? ¡Sígule, sígule, sígule! ¡Aaah! 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 ¡Ahí sí está! ¡No! ¡Aaah! ¡16 segundos! ¡Corran! 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 ¡12! ¡11! ¡9! ¡8! ¡6! ¡5! ¡Aaah! ¡3 segundos! ¡Ya! ¡Así! ¡Eee! ¡Jajaja! ¡Así! ¡Equipo Barbie! ¡Ya no! ¡Sí! ¡Ya denle algo a Tommy! ¡No se han nacido en el creador y eso! ¡Ay Dios! ¿Ya habíamos entrado ahí? ¡Ah! Pues quizá ahí está la respuesta. ¡La open prima! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo les dije que ya no estoy! ¡No sé Rick! ¡Parece verdad! ¡Yo no sé! ¡Ahora vámonos a la bandera! ¡Sí lo sé Rick! ¡Parece verdad! ¡Ahora sí corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Como si hubiera un traspasado mañana! ¡Ay! ¡I believe I can fly! ¿Me sigo? ¡Ay! ¡No Luigi! ¡Ya había conseguido a mi! ¡Mi! ¡Chicos! ¿Me voy? ¿Me voy? ¡Vámonos! ¡Cámara Tommy! ¡No! ¡Es que me están matando! ¡No! 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 ¡Volviate bien! ¡Vien! ¡Vamos Luigi! ¡No manches! ¡Nooo! ¡Pero ahora hay que llegar hasta la cima! Por favor... Es como el... ¡La taude está hacía! ¡Dios! ¡Adiós! ¡No un gusto con ociéndolos! Es como en el 3D World... ¡Villente nivel! נervios mío gente. La caverna escapada... Escarpada. Escarpada. ¡Ah no! Yo no quería... Tú ya tienes que correr... ¿Tienes que correr tú? Todos corremos, todos corren. ¿No vi algo allá arriba? Vi un hueco ahí, Tommy. Ah, que ya no podemos regresar, ¿verdad? Flipantes aventuras. Aquí sí es siempre el punto de respeto. ¡No, quiero una, quiero una! ¡Ah, no, no! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Pasto, pasto! ¡Dámela, todo! ¡Ya lo quiero! No, no estoy grande y ya... ¡Ay! Ahora ya estoy un hongo a los imaginos. ¡Noooo! Yo solo pierdo vidas, ya valió gorro, ya valimos, presiona los dos aquí, no, no me piden, ay Luigi tu voz ha cambiado, cada vez es más costumina, estoy chiquito, ya está ahí ni Luigi, no mal, le quitaron todo a Tommy, no, 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 oye la primera moneda no aparece, me estas contradeando, no estara arriba, es porque justo, seguimos o intentamos regresar, aaaaa oye no, hasta burbuja, ah si, entonces me olviden que te puedes hacer burbuja y evitarias la muerte, si presionas los dos gatillos hace burbuja, si, bien, bien Q, ¿ answered one,見て? ¿Qué pasó aquí? ¡Eh, primer moneda! ¡No, tal! ¡Tame! ¿Ah, qué? ¡Ay, quédate, quédate! Yo ni cuenta me vi en qué momento estaba vivo. Mi flama la salvó. ¿Vieron eso? Eso fue épico. ¿No viste en qué momento estabas vivo? No, ya cuando vi que estaba vivo ya fue. ¡Hazte burbuja! Ah, ¿estás listo? ¡Ah, lo siento! Me logré hacerme burbuja. Ya me lo voy a perder todo. Oye, sí, ya vas a sacar Game Over, Tommy. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no tomas bandera, Tommy? Voy. Ahí estoy. Oh, sí. ¡Vas, Toadette! ¡Tómele a tu hermano, Toadette! ¡Eso, canibalismo puro! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Vas, Tommy! ¡Oh, no! ¡Tú, Tommy! ¡Ni! ¡Ay, pero... ¡Ah! Oye, encima la pierdo. ¡No, ma! ¿Intentaron entrar a esas tuberías, verdad? No. ¡Oh, rayos! Ah, vas, vas conmigo, vas. ¡Uy, uy, uy! ¡No le doy! ¿No? ¿Ninguna? ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ah, cool! ¿Ya moriste mucho? ¡Mira! ¡Ay! ¡Uy, es como cierto! ¿Vas muy bien? ¡Cuidado! ¿Quién hizo eso? ¡Está descarrilado! ¡Uy! ¡Bien! ¡No! ¡Híjole! Espero que no estuviera la segunda de la... ¡Ya arriba! Pues quizá el Poe no la... No hice lo suficiente hitbox para traerla. Entonces no lo sabremos. Lo descubriremos en su siguiente episodio. Y Luigi no me dejó ni una frenocita ni nada. ¿Qué pasó, chavos? ¡No! No me dijeron saltar hacia arriba. ¿Ah, ibas a saltar? ¿Quieres subir? Sí, quería subir a ver si se sentaba arriba. Casual. ¡Me hago... ¡Me hago... ¡Me hago... ¡Me hago... ¡Me hago... ¡A concha! ¡Naka! ¡Naka! ¿Qué? ¡Me ibas a atacar, Marina! ¡Me lanzaste la porqué... ¡Ve! ¡Tú eres la que los está matando a todos! ¡Basta! ¿El enemigo está en casa? No, él no está arriba. Ok. ¡Sí, me decepcionaron lo suficiente! ¡Hijo de tu vaca es tremenda! ¡No es intencional! ¡Es lo más... ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! Estaba me dices burbuja. No quería meterme. Estaba ya. ¡Vámonos, vámonos! ¡Corran todos! ¡Corran! ¡Y yo sigo haciendo burbuja! ¡No! Esto ya lo sé. ¿Por qué? ¡Me quitan mi burbuja! Ah, perdón. Fui yo. Con cuidado. Con cuidado, chicos. Con cuidavation. ¡No! ¡Bien, Taudet! ¡Bien, Taudet! ¡Bien, Taudet! Oye, podrías destruir estas cajas. Ahí tratas de caerles encima, pero en medio. En medio de las dos cajas cae el desentón porque se nota... ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí, ahí! ¡Ponte a la mitad! Excelente, ya perdí. Y ahora salta y hacia abajo. Salta y la flecha hacia abajo. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era para otra moneda. ¿Tenemos ya chiquete? Sí, yo lo toqué. Ok. ¿Muramos todos? Ah, sí. Burbujas, burbujas, burbujas. Había que había algo ahí. Lo sabía. Se notaba. ¡Cocú! ¡Vete, Taud! ¡Vete, Taud! ¡Lógralo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vale, gorro! ¡Luigi, tú puedes, hermano! ¡Quién sea! ¡Ah! ¡Ay, sí se murió! Sí, sí. No quería que pasara. ¿Solo hay otro tubo? ¡Ah! Bueno, igual y nos manda hacia el infinito y más allá. Haz todo. Haz, Luigi. ¡Oh, sí! ¡La voladora! ¡No! Ahora perdimos la moneda. F. Tenemos que regresar. ¿Sí? Sí, porque seguramente está la siguiente. ¡No! ¡Luigi se castigó y mueve! ¡No! ¡No! ¡Dejen de matarse! ¡No! ¡Desapareció la flor! ¡Moramos todos! ¡Moriremos todos! Una hora después. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡No! ¿Qué te parece así? ¡Ey, tú! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Adiós! Lo bueno es que ya te... ¡Ah! Tú supiste hacer burbuja. ¡Toma las monedas rojas! ¡Las monedas rojas son amor! ¡Las monedas rojas son vida! Sí, lo puedo. ¡Mitera! ¡Oros! Necesitamos abrir aquí. Algunas de estas tuberías verdes seguramente tienen la respuesta. ¡Uy! Como específicamente la que señala hacia abajo. Pero es que como entramos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Esos aplastones fúndicos son poderosos! ¡Sí! ¡Estos pompis son poderosos! ¡Sí! ¡Sí! ¡La tercera moneda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo logramos, gente! ¡Vámonos! ¡Para verjana! ¡Urururu! 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 Casi me carga el payasó, Shiki. ¿Por qué se quiere en la venta? Porque casi la cajetean. ¿Qué crees que están estas tuberías así? Porque van a otros mundos como la Zelda, Kirby. Como la película. Star 4. ¿Star 4? ¡Ah, sí! ¡No! Yo no alcancé. Pero me quedé kinky. Es que sabes que ya no traes tu barra de Luigi. Yo creo que esa es la situación. Sí, puede ser eso. Si fuera Peach, entonces sí estaría chido. Necesitas el bufeo. Bufeo. ¿Quieren ir por Power Up o nos vamos directo? Vámonos directo. ¡Ándale! ¿Qué está pasando? Mientras tanto, en el castillo de... Ahora ya es el castillo de Koopa. ¡Oh, Mario! Cada vez vamos a ver cómo se deforma más el castillo. Tengo miedo, gente. Me encantan los Yersis, bebés. ¡Ay, qué demonios! ¡Son unas cosas hermosas! ¡Torre engranaje! ¡Torreón! Muy bien, gente. Este es el... Ah, ya sé. Les iba a dar un discurso motivacional, pero... Gracias. Excelente público. ¿Qué? No, pero tienes que decir. ¿Qué? ¿Qué? ¡Moneda, moneda, moneda! ¡Moneda! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Tómenla, tómenla! Ya, ya quedó. Tengo la moneda. ¿Qué? ¡No! ¡No! Yo no vi eso. Ah, mira. La honga está adelantándose. Con la honga no que megas. Es como pitucina. ¡Mi camisita! Es la amiga de todos los Tawaks. ¿Amiga de qué? De todos los Tawaks. ¿Por qué no se llena a Tawd? Los sapos. ¿Los sapos? Porque es para una princesa. Así le dicen a los hongos en... ¡Ah, mira, ahí está! ¡Pitch! ¡Y la Tawdett! ¡Tawdett, aquí! ¡Estoy yo! ¡Cama! ¡No mal! ¡Nos va a matar todos, Lueye! ¡F! ¡Ah, sí la tomaste! ¿Qué? La corona de... De Peach. Miren, este Tommy está carriendo desde tie... Ok. ¡Bua! Desde tiempos inmemoriales. Mmm, ¿qué habrá ya? Peach, tú podrías saltar hacia allá. Usa tu giro. Ajá. ¡No! ¡Deja de hacerte! ¡Ok, ok! ¡Pitch! 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 Tengo el presentimiento de que está ahí la moneda, en ese pedazo de tío. Sí, ¿no? Voy a ir con ella. ¡No! ¡Deja de hacerme eso! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Esperate! ¡No te vayas a ir! ¡Oh! ¡Sí! ¡Llévame con... ¡Doudead! Ok, 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 ok. A ver, Toudead, ven. ¡Sube, sube, sube! ¡Ah, no, no hay nada! ¡No hay nada, ¿verdad? ¡Sí, no hay nada! ¡Sí, no hay nada! ¡Sí, no hay nada! ¡Ahí está! ¡Ay, es que la moneda! ¡Ay, sí, ahora sí están más vistas, ¿no? ¡Ah! Pitchet lo hubiera logrado la primera y no lo habían aplastado. De hecho, creo que sí era la idea con Pitchet. ¡Ahí está! ¡No, ahí está! ¡Esperen, esperen, esperen! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡No! ¡Ah, la caja! ¡Ah, no vi eso! ¡Listo! ¡Segunda, vámonos! ¡Hija! ¡Los gritos de... ¡Oh, Dios! ¡Llévala, que me trajo! ¡Ay! ¡Llévala, que me trajo! ¡Llévala, que me trajo! ¡Y solo me avientan! ¡Oh, oh! ¡Tomen las monedas, tomen las monedas, las monedas! ¡Eso nos va a ayudar! ¡Power ups al instante, ahí va! ¡Música de Dios! ¡Eh... ¡La corona de Pitch! ¡Tu corona de Pitch! ¡Ay, casi me muero! ¡F! Digamos entonces, Toad... Toad Fire ¡Súper! ¡Oh, oh! ¡Ah, justo! Y te va a preguntar qué pasa con tu voz. ¡Monedas! Me gusta mucho el dinero, ¿verdad? ¡Mucho dinero! Para construir una mansión. ¡Ja, ja, ja! ¡Brujado! ¡Ah, yo creo que fue usted con amigos de México! ¡Ah, también! Oye, Tommy, ¿qué te pareció el remake de Dark Moon? ¡Ah, eso va a estar bueno! ¡Ya sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Encontré la moneda! ¡Ey, una tubería! ¿Qué está pasando? ¡No, Toad, aguanta! ¡No, carnal! ¡No, sí! ¡Estuvo bien hecho! ¡Me morí! ¡Me mataron! ¡Torito! ¡Concha! ¡Ah, es para lanzárselo a todos los demás! ¡Ah, cierto! ¿Puedo decir F? Sí. ¡Vámonos! En el chat, pongan F. ¡Ah, sí! ¡No, Luigi, aguanta! ¡Efe! ¡No! Que al cabo es Morton C. Koopa. ¡Hola! ¡Mirad, Do, carnal! ¡Ufas, ufas! ¡Qué rayos! Nada más me están trabando y ya me van a... ¿What? ¿Ves? Te dije que está difícil. ¡Murió! Y yo lo agiqué el con Groll. ¡Sí, vi pesado! ¡Ah, claro! Es que ese salto sí es invulgerable a las púas. No, así le pegó. Sí, me quitó mi pude. Pero empezó a parpadear y como que eso le dio. Los frames excelentes para esta situación. ¿Quieres guardar? No. Ah, sí. ¿No? ¿No queremos guardar? No, sí, sí. Sí, no, sí, sí, no, sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí. ¿A qué empezó? Hay una de las nueve días. Chicos, pues se nos acabó el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado el primer episodio de la saga de Nino Super Mario Bros. U. Pensaba que iba a haber alguien que iba a jugar mejor. ¡Ay, perdóname! No pudiese lo mejor que tú. Está hablando de mí. ¡Ah! Digo, considerando Mario Party, pero bueno. Mario que la Party. ¿Verdad? Oye, ¿y sabes qué es lo peor? Si no se estuvo corriendo. Él llegó. Sí. Y bajó en burbuja y ya. Sí. ¡Ah! Bueno, chicos, pues esperamos que les haya gustado. Recuerden que si les gusta más este contenido y para que nos sigan acompañando aquí el buen Tommy y este ángel, dejen su like, comenten qué les está pareciendo. Suscríbanse si no lo han hecho y ayúdenos a continuar creciendo para que sigamos haciendo esto un día más. Recuerden también las redes sociales. Todo está aquí abajo en la descripción. También las redes de Tommy, que son... Tommy Rojas y en Bajo, en Twitch, YouTube, Twitter, Threads, Instagram, Facebook. Google Maps. Google Maps. Super Inks. Wiki. 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 Wiki doblaje. Wiki. Y así. ¿Y ángel? Ángel Conejo Blanco. En todos lados. En todos lados. Excelente. Pues muchas gracias por habernos acompañado, chicos. Ya los dejamos porque es hora de irnos a ver... Barben Climber. Y en café nos vamos a ver todo el día. Buenos días, buenas tardes. Y muy... Rosas noches. Rosas noches. Vámonos. 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 Start the game. Mario. 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 Mario.